Hola mis trayolas, bienvenidos a disfrutar con Lila en esta ocasión. Nos fuimos a pasar mi cumpleaños a este lugar turístico que se llama Goldfield Ghost Town y pues es segunda vez que nos venimos a este lugar, pero primera vez que nos vamos a subir al tren. Así es de que vamos a dar un paseo en el tren y pues viendo... Este recorrido en el tren que es primera vez que nos subimos porque la vez pasada hace más o menos que venimos ya no había colecto, ya había cerrado, entonces pues no lo pudimos cruzar, pero ahora sí y ustedes van a ver junto con nosotros por primera vez este recorrido alrededor del Goldfield Ghost Town. Así es de que vamos y disfrutemos. Así fue como nos fuimos a pasar el cumpleaños ayer y nos divertimos haciendo muchos TikToks. Y pues el manejador del tren pues me dio permiso de subirme para hacer un TikTok ahí y que... ... este recorrido gracias a todos y cada uno que viene a disfrutar de este vídeo aquí les voy a hacer un poquito o la historia del ghost town aquí este si vienes a visitar el ghost town caminas por la calle principal que le llaman la main street la main street y vienes a explorar las numerosas tiendas y edificios históricos recorres la historia de la mina de oro llamada mamut y visitas el vicio el museo goldfield y pues buscas oro y luego tomas un paseo en el único tren que es la vía estrecha de arizona también podrás presenciar un tiroteo del viejo oeste a nosotros no nos tocó realizado por los famosos goldfield guns fighter y ellos ahí los vimos ahí estaban esas personas pero no nos tocó ver ese show bueno es muy bonito este pasearnos por ahí ver las tiendas ahora sí que recordar de cómo antes funcionaban esas tiendas como la gente se vestía y todo eso es muy bonito en la década la década de los 1890 goldfield contaba con tres salones una pensión una tienda general y una herrería una cervecería un mercado de carne y una escuela justo cuando parecía que el pueblo se superaría la mesa la vez la venta se abrió la ley del mineral cayó y el pueblo sufrió una muerte lenta y dolorosa después de varios intentos fallidos de reabrir las minas la ciudad volvió a la vida desde 1910 hasta 1926 después de más de 115 años viajeros de todo el mundo aún visitan esta ciudad minera de oro ubicada en el histórico apache trail y vienen a disfrutar la emoción y la grandeza del salvaje oeste de arizona así de que nosotros aquí estamos haciendo un recorrido en el tren por alrededor de esa pequeña ciudad pues llamada goldfield ghost town que era una ciudad minera y se disfruta lo que es adentro yo ya creo que ya tengo vídeos subidos aquí en youtube de cuando fuimos hace casi dos años entonces por ahora les estoy subiendo un recorrido alrededor de la ciudad y pues a seguir disfrutando la vista de este desierto porque pues aquí en apache johnson es un desierto como lo sabemos en arizona y pues tiene su vista bonita y pues lo que es en el área por dentro este adentro de lo que es esta ciudad tiene diferentes atracciones como viene siendo el superstición ferrocarril de vía estrecha que viene siendo este que nosotros estamos haciendo este recorrido en el tren cuesta el boleto 12 dólares por adulto y este por los niños ocho dólares tienen lo que le llaman el goldfield mine la visita oh my gosh ahí olía feo no nos tocó entrar pero también este pueden hacer un recorrido a la mina lo que es ahí adentro en la mina no nos tocó entrar también ya estaba cerrado tienen la exhibición de reptiles de superstición tienen el golf y el golf fighters que viene siendo el show que no nos tocó verlo tampoco tienen la galería de tiro con ojo de águila eso está todo ya mecanizado tienen la cabaña del misterio estos lugares si cobran por estas partes nosotros nada más subimos al tren y este lo demás no pagamos para nada lo bueno es que la entrada a este lugar es gratis podemos ver tomar vídeos tomar fotos pero no permiten tomar fotos profesionales así es de que también está el lavado de oro y lavado de gemas pues ahora sí que ya el que quiere ir a hacer eso pues lo puede hacer esas son unas de las atracciones que hay ahí para eso si hay que pagar pero lo bueno es que la entrada a esta ciudad a este pequeño pueblo del viejo oeste es gratis y podemos pasar ahí tres cuatro cinco horas las horas que quieran pasar ustedes ahí pero se disfruta es una atracción muy bonita es muy visitada este lugar por los turistas aquí pues lo que viene sea el paseo por el tren es de calibre 36 pulgadas de superstición de vista escénica y pues este funciona con diésel que tira de un automóvil de pasajeros y un furgón de cola una milla y media de vía de la vuelta del pueblo y el viaje narrado dura 20 minutos así es de que el ingeniero cuenta con la historia de golf y pues él va narrando lo de las montañas van narrando la historia de las montañas superstición pues el tren da sus paseos cada 35 minutos y el viaje dura 20 minutos así es de que aquí tenemos al el promotor él es el que nos va narrando nos va narrando la historia todo alrededor de este pueblo y todo lo que viene significando el estar en ese lugar y pues así es como disfrutamos este día estaba un poco caliente estábamos como los 92 grados y estaba caliente pero en el tren no se sentía tanto porque pues por la velocidad este se sentía rico y aparte pues está tapado está techado como pueden ver entonces pues ahora sí que disfrutamos de este paseo y siempre es bonito aprovechar y este poder aprender y poder este explorar cosas que a veces ya hemos ido y no nos hemos dado el tiempo de poder disfrutar por el tiempo o o por lo que sea pero siempre es bonito pasar experiencias diferentes y pues conocer un poquito más de dónde vivimos de de lo que estamos rodeados historias de los pueblos así es de que pues aquí nos seguimos disfrutando de este paseo si llegaste hasta aquí hasta el final de este vídeo pues te lo agradezco espero que sigas disfrutando de esta vista porque si era muy bonito el día un día en 1891 cuando Hayes sucedió a estar aquí a hunting y se hacía un par de cientos de metros en la ciudad de Guadalajara, 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 ¡Gracias! The word was spreading across the southwest that they found gold here in the western superstition. Paul Ansola, a mighty company from Denver, read the stories about gold they discovered here in Arizona in 1886, and they started buying a flag. The offer is eight-half more, $20,000 today, and they didn't accept that offer out of the handful of Clayton Paul Ansola ended up with. On a federal protected wilderness area, covering 200. The land of the city 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 of the Amén. 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 We have the trees for the green barks from Mountain Hills, Calvertis. They are members of the conifer tree family, like evergreen. But they don't have much relief since sort of the chlorophyll that are trapped in the tree, turning them far green. We have some mining equipment south there by the trees, a head frame, buck buck, and a wench, and a different size orchard that you would see around the main shaft of the mine. And coming up here, right by the trees, we have a distant tree, very common, in southwest. We produce beans at the ground of the flower and used for baking. We have the old wasp gold mine at the bottom of the hill here, coming up. Been owned by the same family since 1983. A couple of years later, they got lucky. And they managed to get a half million dollars worth of gold on that trench at the bottom of that hill. And we call that open tent mining. A couple of boilers. They trained those concrete barriers. And they were similar to the ones that were used out here. Between 1920 and 1926. When you're attempting to get more gold out of the mammoth mine, just on the other side of that tile and sailor. And north or north, very common steep over there, we have four feet. About 30 dollars off in this part of Maritona. And a little over, 7600 feet below some of them. Now, during the winter, we'll see small there, two or three times. Another amazing picture about the mammoth, but up there on this side. Between big suburbs, three and four, and 72 feet. Is the entrance to North America's only commercially owned and operating Canada spot. And it does produce some of the finest in the world for that. Now, a few more gold mines, five routes every dozen. During 1887 and 1891, that mine produced a half million dollars in gold. And this back, the way it was worth, twenty dollars an hour. Now, the other plant that did well was a mammoth gold mine. The advantage of gold that Higgs discovered, David Lee, now in two years. The first couple of hours leaving, the first medicine, three and a round to the gold part of the top. There was a twenty-seven old stuff over there at the mammoth mine. Processing that ore, twenty-four hours a day. Between 1891 and 1898. The gold production on the mammoth mine was sixty-four dollars an hour. And at twenty dollars an hour. Now, it's a little over one million dollars worth. Now, that third gold mine I mentioned, the Bulldog, is located a mile west of Goldfield. On the east side of that Rocky Hill over there. With two strange looking boulders. Watch out to the south end. Now, I mentioned it. There's a few folks around here too. I know it's the second largest gold producer here about. With around $900,000 worth of gold. Here you can add it. 38, 18, 19. The white goldfish, which didn't last very long. 1898. The gold out here is running out. And the mines were shut down. The mammoth, where the two gold mines still operate, were finding grains of low-grade ore. And the mine owners got a dream. And decided to follow one of the days. To hold this pucker on the ground. Open. Until it turned into a lardner, rich-herp and a bull. But this time, their buck ran out. And what they got, was ground water. After they cracked into an aquifer, flight lost. The pumps they had, couldn't keep up without water flowing in. And the mammoth shut down. Finding plenty of the game broke. Hands up. And went back to Denver. And a couple of months later, when everyone gone to Goldfield, the United States Postal Center, officially made a ghost town, where he upgraded post office in November, 1898. And put it in, to the richest era gold mining, here in the Goldfield Mining District. Thank you for riding along. And that's how we arrived at the end of this video. Thank you for watching. Thanks for watching. y nos seguimos viendo en otro próximo video. Gracias a todos y cada una de las personas que llegaron hasta el final. Bendiciones. Blessings. y'all. You still love you guys.